En 1969, el hombre pisó la luna y muy pronto pisará Marte, ese planeta rojo y misterioso. ¿Pero qué si te digo que puedes visitar Marte aquí mismo, en nuestro planeta? Escondido entre las montañas al sur de Jordania, Wadi Rum fue nombrado por la UNESCO en el 2011 como Patrimonio de la Humanidad. Y no nos sorprende, porque Wadi Rum es una pieza de arte, el resultado de millones y millones de años de viento y agua acariciando la piedra rojiza. Es nuestro segundo día aquí en Jordania. ¿Están listos muchachos? Miren estas montañas tan bonitas. Pero aquí no hay baño, entonces vamos a una de esas piedras con discreción. Welcome to Jordan. ¡Esto es por la gente! Una por dos personas. ¡Hey! ¡Muy bien! You look like a natural Empezamos nuestro tour por el desierto Esta es nuestra primera parada Se llama La Fuente de Lawrence Nombre deriva del general Lawrence Muy famoso de esa película Lawrence de Arabia Él fue un general principal en la revuelta de los árabes en los 1916 Puedes ver algo de agua Muy lindo Qué hermosa vista panorámica del valle Quisiera que estuvieran aquí conmigo muchachos Amigos por favor vean el color de esta arena Súper, súper rojizo Por eso grabaron la película El Marciano Por Matt Damon Aquí la grabaron Porque hasta cuando ves la luna a la distancia Parece que estás en otro planeta Miren, chequense Qué bonito Nunca he visto arena de este color Tenemos evidencia que Wadi Rum ha sido frecuentado por gente antigua por al menos 12.000 años En el hermoso cañón de Al Ghazali podemos ver inscripciones en la piedra que nos cuentan la historia de los nómadas que recorrieron la región Increíble lugar muchachos Miren, a ver si se alcanza a ver Pero aquí hay algunas inscripciones muy antiguas Vemos en la piedra Vemos en la piedra figuras humanas, algunos animales y hasta algunos pies grabados aquí De gente prehistórica que estuvo aquí y vino y grabó sus vidas, verdad También vemos de otra época Algunas inscripciones árabes escritas por los musulmanes cuando llegaron a esta región Aquí tenemos comida tradicional de los beduinos Hoy nos sirvieron un plato de vegetales, miren que calientito Algo de queso Makabar, que es berenjena Y hummus, que es garbanzos Ya saben muchachos, tomas tu pan y al ataque Cada una de estas piedras cuenta una diferente historia No solo por los grafitis, claro Pero por cada forma En estas piedras ¿Ves como el agua viajó a través de ellas? Cuando este era un río Hace millones y millones de años Aún así se ven algunas plantitas aquí En los wadis, en los valles Aquí en el desierto Cuando llueve, llueve Pero con ganas Y se queda algo de agua abajo Y es así como los beduinos pueden encontrar agua A través de cisternas principalmente Cuando no hay un oasis disponible Y aquí en esta área puedes deslizarte en la patineta en arena Allá está Billy, hasta el fondo ¡Yala! ¡Mira-algo! Aquí vamos a ver la puesta de sol Puedes ver aquí la partitura entre la arena blanca y la arena rojiza a la distancia. Pregunta para ustedes muchachos, ¿cuál es el desierto más bonito que han visitado? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Después del atardecer el color se vuelve mucho más rojizo. Está hermoso. ¿Ven cómo se refleja en mi rostro el color? La noche trae sus propias sorpresas al valle. Cuando la luna se esconde junto con el sol, la galaxia se presenta ante ti en todo su esplendor. Wadi Rum es uno de los mejores lugares para ver la Vía Láctea. Es indescriptible. Buenos días muchachos. Espero que les haya gustado el desierto de Wadi Rum. Me encantó. Es uno de los desiertos más bonitos que he visto y es algo que tienen que ver con sus propios ojos muchachos. Véanos en el siguiente episodio donde visitaremos Petra, una de las siete maravillas del mundo moderno. Hasta luego.